Aplausos Vamos a cantar Esta canción Esta canción Ni siquiera la voy a presentar ¿Quieres agua, hermano? ¿Quieren agua, hermano? ¿Quieren que les eche agua? ¿Sí? Quiero decirles una cosa Antes de echarles esta agua Cada que canta una canción No sé, yo respeto mucho Si ustedes creen o no, pero yo le pido a Dios Que me den esta agua limpia, pura Para dárselas a ustedes El Chico no necesita presentación, no la necesita, de por sí sola se defiende. La chica, aventura, avanzar, este mundo es una gran isla del tesoro. Pero la mortalidad tiene mi pecho, son tan diversos los sueños de cada quien, en algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a pelear, contra los temibles muertos a luchar. En la luz de voladora vamos hoy a viajar, al intentar la novia pensar, al intentar el cielo conquistar, un adiós, hora que empezará, hoy es la oportunidad, luchar hasta el final. Vamos a usar las esferas del tron, vamos a animar las esferas del tron. ¡Un milagro! La fantástica aventura va a empezar en la mágica, y sin igualdad, sin amor por tu vida. Grita una O, grita una C, grita una A, grita una K, grita una U, camiseta, los hombres, el movimiento que más critican en el mundo, pero es el mejor. Cuando nos denuncian, en su corazón, siempre sorprendo y tengo de valor, en su cuerpo, el poderoso, heredero, valiente y autaz. Porque es un perdón, tengo que especial, grandes poderes y su cabeza. ¡De acuerdo! ¡Vamos a animar las esferas del tron. ¡Vamos a animar! 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 Las esferas del dragón Es el ingreso más eterno en este bar Vamos a cruzar Las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde allí La fantástica aventura va a empezar Y este mundo es una gran vida del tesoro Vamos a cruzar Las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde allí Vamos a cruzar Las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde allí La fantástica aventura va a empezar Aquí crecen igual Por oportunidad ¡Vamos a cruzar! ¡Justa con el calor! ¡Están calientes! Gracias, familia. Somos un equipo, hermano. Vamos a cantar esta canción. Sí, hermano. ¿Qué dices, amigo? ¿Só qué es, hermano? Cuéntame. Es una canción muy hermosa. Es para que nos enfriamos un poquito, pero a la vez se calienta nuestro espíritu. Esta canción es para todas las niñas, porque a veces llega un momento en su vida, en la cual ustedes se sienten muy solos. Y quiero decirles, desde el mundo más profundo de mi corazón y desde el cielo también, que solas nunca están. ¡Gracias! 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 ¡Pereza! ¡Pereza! ¡Pereza!